Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Roxy. Hoy quiero traerles esta bella propuesta. Si te gusta lo que ves, regálanos un like, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerda que es muy importante cuando te suscribes y comparte nuestros videos, así nuestro canal sigue creciendo. Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer estas dos técnicas o a incorporar estas dos técnicas para hacer este maravilloso arete con esta aplicación en acrílico o esta hoja en acrílico. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete, esta es una flor de cerámica, la pueden ver, es una aplicación de bisutería. Tenemos ojito de caballo, eso es otra aplicación para elaborar piezas y mide 10 milímetros. Tenemos las mozasillas del número 11, ya tenemos un botón que hemos hecho previamente y está en el canal de YouTube. Aquí le voy a dejar el link para que ustedes puedan ir directamente donde se encuentra ese botón que ya hemos hecho previamente. Tenemos una hoja en acrílico, miren que belleza, esta es la parte de atrás, esta es la parte delante. Si ustedes pueden ver, miren que tiene como un brillo diferente. Y tenemos esta florcita, como pueden ver, vamos a enseñarles, viene así, de esta forma. Vienen de esta forma, esto es aplicaciones para decorar, la pueden ver. Y hoy voy a enseñarles cómo hacer este maravilloso trabajo. Bien, para esto vamos a necesitar pegamento de 6000, pinza, tijera y también vamos a necesitar la silicón fría. Bien, ojito. Para empezar, lo que voy a hacer, miren, esto viene así y lo que voy a hacer, utilizar mis pinzas, voy a utilizar mis pinzas para quitar esta, para retirar esto, bien, vamos a retirar eso, eso se llama librito, esta cosa que tiene aquí. Y lo que vamos a hacer con la pinza, vamos a alar un poco y también vamos a retirar, sin forzar mucho para que no se vaya a romper o se vaya a maltratar. Bien, miren, tratamos de abrir, para que no se vaya a maltratar nuestra flor. Bien, miren, ya está retirada, ya la retiramos, entonces la apartamos y la dejamos por aquí. Ahora, voy a utilizar, vamos a empezar con el botón. Voy a tomar mi botón y mire dónde sale mi hilo. Mi hilo sale justamente debajo de esos picos. ¿Lo pueden ver? Miren aquí dónde sale. ¿Lo pueden ver? Ahora, yo voy a tomar diez mosasillas, cinco mosasillas, perdón. Voy a tomar cinco mosasillas de la número once, utilicen el color de su preferencia, utilicen los materiales a su gusto. ¿Ven? Y voy a tomar mi hoja, como mi hilo sale de esta parte de atrás. Yo voy a entrar en la parte de atrás de la hoja, la que tiene menos brillo. Y voy a entrar a la parte de adelante. Voy a tomar cinco mosasillas más. Así de esta forma. Y me voy a enganchar, miren, sale mi hilo, vamos a entrar del lado contrario. Con cinco mosasillas que tomamos nuevamente. Así de esta forma. Así. ¿Ven? Esto vamos a repasarlo varias veces hasta que podamos ver y podamos sentir que nuestro trabajo está reforzado. Bien. Vamos a repasarlo. Entramos otra vez nuevamente. En la mosasilla donde salimos anteriormente. Bien. Volvemos y repasamos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes lo repasan. Y se aseguran de que su trabajo quede bien. Bueno, chicas, no se olviden de seguirnos en las redes como el rincón de Rosy. Y regalarnos un like. Seguimos. Simplemente lo que estoy repasando. Ya mi botón está previamente hecho y previamente preparado. Con su topo incluido. Ahora me voy a pasar otra vez por la mosasilla y me voy a detener aquí. Ahora. Me voy a detener. Para comenzar a hacer la otra parte. Bien. Ahora. Recuerden que esto lo hicimos previamente. ¿Verdad? Miren. Miren. Para que quede como esta forma. Ustedes están mirando. Que queda como una. Si lo pongo así directamente. Miren. Se va a ver muy. No se va a ver como los detalles de la. Los detalles de la flor. Miren. Queda como algo apagado. Uno arriba de otro. Entonces yo lo que usualmente hago. Porque me gusta darle como volumen. Entonces. Como me gusta darle volumen. Y que se vea de otra forma. Voy a tomar un poquito. Miren. Lo que voy a hacer es. Así está del lado derecho. Bien. Lo que voy a hacer es. Ponerlo del lado izquierdo. Así. ¿Ven? Que se ve como si. Se ve un poco. Se ve como si tuviera volumen. Entonces. Lo ponemos del lado izquierdo. Y ponemos un poquito. No mucho. Porque esto es simplemente para que pegue. Bien. ¿Ven lo que le digo? Que queda como con un poco de volumen. Aquí ustedes lo pueden notar también. Pueden ver que queda como un poco de volumen. Entonces. Ahora sí. Ya vamos a trabajar con el pegamento y cismic. Voy a detapar mi pegamento. Vamos a adherir. Vamos a adherir. Es la aplicación de la flor a la hoja. De esta forma. ¿Pueden verla? Entonces. Yo voy a tomar mi pegamento. Poquito. No mucho. Para que no se lo embarre. Y podamos manipularlo. Un poquito. Y vamos a poner. Un poquito. Aquí arriba. En estas hojitas. Y otro poquito. Aquí. Miren el poquito de pegamento que he utilizado. Vamos a tomar la hoja. En acrílico. Y la vamos a pegar. Hacia las puntas. Y levantándola ligeramente. Para que se forme. Como un arco. ¿Ven? La levantamos ligeramente. Vamos a utilizar solamente. El extremo de aquí. De aquí debajo. Como lo pueden ver. No la llevaremos hasta arriba. Sino. En las puntas. Miren. Vamos a darle la vuelta. Aquí. Hacemos poquita de presión. Subimos. Estos. Estos extremos. Un poquito. Hacia arriba. Pegamos. Damos pequeños toques. Ahora vamos a girar otra vez. Para que podamos ver. Cómo va quedando. Nuestro trabajo. ¿Ven? Y simplemente. Utilizando nuestros dedos. Y nuestras manos. Vamos viendo. En el ángulo. Que quiere. Que deseamos. Tener. La hoja. Y la pequeña flor. Que le pusimos debajo. Bien. Ahora. Esperamos que seque. Después. Que esté seca. Vamos a utilizar. Nuestra flor de cerámica. O esta aplicación. Que ya viene en lista. La pueden conseguir. En las tiendas de bisutería. Y vamos a poner. Un poco de pegamento. Así de esta forma. Lo llevamos. Y vamos a pegar. Así. Mira. No está ni muy arriba. Y no está ni muy abajo. Pegamos. Dejamos que seque. Nos aseguramos. Que el trabajo. Este. Completamente. En su sitio. Que no se mueva. Y mientras va secando. Vamos a ir. Aplicando los ojitos. De caballo. O estas pequeñas aplicaciones. Ustedes pueden usar. Las aplicaciones. A su gusto. Miren. Ponemos en los extremos. Así. Vamos mirando. Como queda. Y lo podemos ir. Lo podemos ir. Moviendo. Para que no quede perfecta. Para que no quede perfecto. Y quede todo en su lugar. Seguimos. Miren. Esto simplemente. Es tomar. Leises mil. En las puntitas. Y pegar. Bien. Tomamos otro. Y el último. Que no queda. Bien. Y con las pinzas. Damos pequeños toquecitos. Hasta. Ver. El resultado. Que no quede. Igual. Que este. Bien. Miren. Que fácil. Que divertido. Es trabajar. Con estas aplicaciones. Y tenemos. Algo diferente. Y muy bonito. Bueno. Chicas y chicos. Gracias a todos. Por su apoyo. Esto ha sido todo. Yo espero que este video. Le haya gustado. Si te gusta. Lo que ves. Regálanos un like. Activa la campanita. De notificación. Para que YouTube. Les notifique. Cuando hagamos videos nuevos. Recuerden. Que es muy importante. Cuando ustedes. Se suscriben. Y comparten. Nuestros videos. Así nuestro canal. Sigue creciendo. Y tiene mayor alcance. Bueno. Me despido. Recuerden. Seguirnos. Todas las redes. Como el rincón de Rosy. Regálenos un like. Y nos vemos pronto. Hasta pronto. Miren. Que belleza. Esto. Recuerden. Dejarlo secar. Dejarlo. Tranquilito. Para que seque. Recuerden. Que he hablado. Bastante. De leyes. Es mil. Y que si lo dejamos secar. Tranquilito. Él hace. Un trabajo. Maravilloso. Bueno. Chicas. Me despido. Nos vemos pronto.